¡Gracias! ¡Gracias Discos Pornos! ¡Gracias Orense! ¡Gracias! 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 La llamada de la estrella sagrada Apoca el sante, apoca tu sobrante 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 ¡Gracias! Se sigue tocando guay, cabrón No se imuta, ¿eh? Parece Rajoy, ¿eh? Por lo que tiene, tío, ya moraría que... Quisiera algo, ¿no? Mira que seguro, tío Moraría que quisiera algo, pero no No quiere, ¿eh? A ver, compañero, ¿qué? ¿De qué estás hecho, chaval? A ver, venérate un poquito, hombre A ver, venérate un poquito, hombre Eso va ¿No te gustó? Bueno, de todo es nada, chao ¡Gracias! Mochito Mochito es el artista Es Mochito es él, ¿no? Mochito es el artista El artista del milenio, el chaval que triunfará Mochito es guapo, Mochito es... ¡Ah, hostia! ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? Se llama Carlitos, güey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!